Es una cuestión personal, entonces lo planteé a mi papá y le dije, bueno, tenemos que hacer buenas prácticas. Y bueno, cambio generacional y gracias a Dios lo aceptó bien y empezamos con grandes, no grandes mejoras, sino mejorar lo que está. Yo pienso que mucha gente le tiene miedo, digamos, pero nosotros como venimos trabajando bien con el plantel de gente que tenemos, hicimos, hice una reunión con la gente, le dije, mira, el objetivo de la empresa es tener un reconocimiento a nivel nacional de que podemos, como equipo de trabajo, podemos. Y no lo he logrado solo, porque cada uno hizo su parte, por eso yo no me siento enorgullecido en absoluto, porque verdaderamente cada uno hizo su parte. Hubo uno que pintó, el otro que formó, el otro que puso los carteles, ¿sí? Y verdaderamente, al ser tantas modificaciones, necesitábamos un compañerismo de equipo y la misma visión. Y la empresa impartió la visión, la gente lo tomó y se lo llevó adelante, digamos. Porque siendo PYME, siendo una pequeña empresa, cabe destacar esto. Nosotros no tenemos reglamentos internos, los cuales lo estamos formando. Entonces es más difícil una empresa que viene trabajando hace mucho tiempo, tiene su reglamento interno y la gente se adapta. Nosotros estamos formando y lo hemos formado de esa manera, a través del compañerismo y el buen trato. Hemos elegido la calidad por sobre todas las cosas. Tenemos a pecadores, los cuales no tienen carbonilla. Estos a pecadores son llamados BIOJAM, ¿sí? Es una tecnología muy cara, ¿sí? Y con esto nos llevó a otros niveles de calidad. Esto era muy caro. Esto implicaba dejar otras inversiones para poder llegar al primer escalón que eran los a pecadores. Cuando se llegaron los a pecadores, se llegó a la misma calidad homogénea, ¿sí? Después se calibraron, se ajustaron un par de cosas en el secado, ¿sí? En el canchado. Posteriormente el envasado. Y por último, la humedad de la canchada final, ¿sí? Cabe destacar que anteriormente ya se cuidaba el color, ¿sí? Pero el último eslabón de la cadena para garantizar fue la humedad bolsón por bolsón, ¿sí? Que se asienta por una planilla, la cual cuando se apacha se anota y el encargado anota los 52 bolsones con las 52 mediciones y firma. Entonces, nosotros nos da una visión y un concepto de que podemos. Para el mercado que sea, se puede. Me acuerdo que me tocó a mí sapecar mucho tiempo. Y cuando faltaba alguien, ¿no? Es la verdad. Y verdaderamente se trabajaba mal, se trabajaba de manera forzada, se trabajaba de una manera no apropiada humanamente, ¿no? Y cuando tuvimos la posibilidad de acceder a estos aplicadores, los foguistas hoy trabajan con una pantalla táctil que es como un celular, ¿no? Los primeros cambios le costó a la gente entender porque la persona que hacía fuego de pronto tenía que aprender a manejar un software que era de una pantallita, ¿no? Y bueno, y se le sentó y se le explicó, le digo, mira, esto es más fácil, ¿viste? Y la gente después lo entendió, ¿sí? Y verdaderamente esta persona hoy está contenta, está bien. La persona viene limpia y se va limpia la casa y con ganas de seguir trabajando, ¿sí? Y esa es la visión. Cada sector, ¿sí? La cinta. Antes teníamos muchos problemas, que caía virutas por todos lados. Hoy se recolecta toda la viruta, va a un buen canal, digamos, no cae nada en el piso. Entonces, el operario lo que tiene que hacer es cuidar las temperaturas y llevar adelante el control de las mismas, ¿sí? Entonces, al igual que el envasado, ¿eh? Y cada sector se logró, ¿eh? Que tenga eso, el encargado, a través de cámaras monitoreadas, todas las empresas, todas las fábricas, todos los sectores. Los foguistas se cargan chip a través de pantallas. Entonces, se carga en un lugar el chip, este planchadero tarda como tres o cuatro horas hasta que se desvacíe. Y de esa manera la gente trabaja cómodo y trabaja bien. Bueno, el aguante tiene un significado para mí muy importante. Por el solo hecho, muchos decían, no, si tenés un cierto bienestar, andá vivita el pueblo, ¿qué va a ser? No, uno emprende algo en un lugar y uno se queda. Y el aguante se dio nombre, se me ocurrió, porque antes cuando vivía los primeros años acá, casi no había camino para llegar acá. Era muy difícil ir al pueblo. Llegaba al 15 el vencimiento y llovía y no se podía ir al pueblo. Pero el 15 vencía, el 10 vencía. Entonces, cuando se pensó en dar un nombre, se pensó, hay que aguantar en el lugar, vivir en el lugar, emprender en el lugar y seguir en el lugar. Más por eso. Quiero agradecer al instituto, quiero agradecer de manera al ingeniero Escalada, porque muchas veces le llamaba por teléfono y le decía, ¿qué hacemos? Y él me decía, Pablo, podés, podés. Y a veces uno necesita de esa gente grande, con experiencia, que te dé una palmada y que te diga, se puede. Y a veces uno necesita de la palmada y que te diga, se puede. Y a veces uno necesita de la palmada y que te diga, se puede.